He convocado nada más que a dos estrellas. ¿Cómo es posible que haya papeles para todos? Están todos los nis de esas dos estrellas detrás de la luna. No es posible que España pueda absorber millones. La única vida que existe es en las estrellas. Venir a Europa buscando un futuro mejor. Destruir la tierra. Y como no es posible tenemos que empezar a decirlo, aunque... Me la paso por los cojones. ¿Cuál es la alternativa a esta política demagógica de papeles para todos? No pienso follar. Por ejemplo, en el año 2006 y 2007, en el gobierno de Zapatero... No, porque es mi padre. ¿Motivó que 80.000 personas llegaran a las Islas Canarias en Cayucos? Son mi hermana. Voy a ir a Ceuta y Algeciras a abrazar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Me la paso por los cojones a todo el mundo. Y aladarles las gracias porque están defendiendo nuestras fronteras, nuestros derechos y libertades. Llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente. Únicamente incorrecto.